No castigues a este pobre corazón, aunque sé que me merezco lo peor. Sabes que te hablo con toda sinceridad, no recuerdas los momentos de pasión. El vivir por una sola razón, en el pasado todo fue felicidad. Si yo no te vuelvo a ver, no sé lo que voy a hacer. No se va a enloquecer, mujer, estar hundido en un mar, en la grima, si yo no te vuelvo a ver. Yo me voy a enloquecer, es para mí la locura automática. Si yo no te vuelvo a ver, no sé qué va a hacer de mí. Yo nunca supe lo que tuve hasta que te perdí. Ve la movida, haciéndote daño sin medida, creyendo que te iba a esperarme toda la vida. Y me pregunto, ya no te acuerdas del amor, ni de todo el tiempo que estuvimos juntos. De la felicidad, te hablo con sinceridad, solamente pido otra oportunidad. Poco a poco pierdo la cultura, sin ti no estoy a la altura. Y tu te lujura, sería la cura, para la maldura que me lleva hasta la locura. Si yo no te vuelvo a ver, no sé lo que voy a hacer. Estaré hundido en un mar, en la grima. Si yo no te vuelvo a ver, yo me voy a enloquecer. Es para mí la locura automática. Por más que he tratado de olvidarte y hacerme el indiferente, no puedo sacarte de mi mente. El amor no es pira, no se enamora. Ya vi que es mentira, un hombre no llora. La culpa fue mía y aunque sabe que he pagado bien alto el precio, me sigue tratando con desprecio. Siempre estoy ocupada, siempre hay un presento. Ya no hay más llamada, siempre traje de esto. Poco a poco pierdo la cultura, sin ti no estoy a la altura. Y tu te lujura, sería la cura, para la maldura que me lleva hasta la locura. Si volvieras a pensar lo que pasó, si le dieras otra chance a nuestro amor, yo te daría ahora todo mi corazón. Si yo no te vuelvo a ver, si yo no te vuelvo a ver, no sé lo que voy a hacer. No se va a enloquecer mujer, estaré hundido en un mar de lágrimas. Si yo no te vuelvo a ver, si yo no te vuelvo a ver, yo me voy a enloquecer. Es para mí la locura automática. Es para mí la locura automática. No se va a ver, si yo no te vuelvo a ver, yo me voy a ver, yo me voy a ver.